Torso de tu dulce pelo, luz de mi desfachatez, sombra de mil tus anhelos, por lo que me das tu fe. Que quiero yo, niña hermosa, tenerte entre mis vacíos, que quiero yo a ti llenarte con los muchos besos míos. Que mi cuerpo se estremece y en este río pereza, este verso ya cansado, y no hace más que ha empezado. Y que más quisiera yo, que a todos os fuese igual de bien que me va a mí. Que de verdad, si alguno quiere el cambio, yo se lo doy. No me importa vivir cualquier vida de cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Si me tengo a mí, tendré a todo lo que necesito para llenarlo todo de luz. Me siento un poco solo en esta Segovia. Se me están acabando los porros y no veo cómo comprarlos. Yo temo que toque un parón. Y os voy a dar la brasa, sí, os voy a dar la brasa. A mi hermana Gema, a mi hermana Julia, a mi hermana Cris, a mi hermana Daviza, a mi hermana Ivana, a mi hermano Javi, a mi padre, a Tony. Y a todos los demás que me seguís en el canal. Porque para mí dejar los porros me cuesta mucho. En un par de días tendré una bici. Hacer lo que estoy haciendo ahora se supone que es lo más oportuno, lo más acertado. Al darle un poco de terreno a la adicción. Restarle minutos a ese próximo porro. Alternar con el vapeo y mitigar así las ansias de consumir algo. Llevarme un poco de nicotina al cuerpo. Es que de poner esta voz así forzada de padrino y eso me... Me sale que se me interrumpe a veces. Pero bueno, siempre se hace directo. Que nada, he salido a pasear. Esta mañana estaba en el Alcázar. Mis tres últimos vídeos son de allí. Pero bueno, hay más sitios para ver y eso. Y yo sigo por aquí. Tengo un par de proyectos que todavía no han empezado. Que es el de las entrevistas y el de los reportajes de Fotofija. Pues eso, poner la cámara aquí, grande, con un trípode. Grabar una secuencia, unos segundos. Y luego ponerlo en otro sitio. Y que tenga un movimiento. Y luego montarlo. Aunque sea con el Movie Maker, ¿no? Y ponerle una música o sin música. O como dependa, ¿no? Y las entrevistas, pues bueno, lo que vaya surgiendo. Gracias. Bueno, voy a recoger un poco aquí. Aquí está como ni lo corto, ni lo pego, ni lo edito, ni nada. Pues sale lo que sale. Hay que improvisarlo. Y mira, una piedra. Una piedra tiré al río. Se marchó a aquel amor mío. ¿Dónde estarán tus misterios? ¿Qué vida te cuidará? Quiero decirte, Azucena. Tú la flor más bella y digna. Que pudo este campo cierto. En sus montes el brillar. Para lo que te digo, niña. Que le hago rima a los versos. Con mi cantar inconexo. Los pajarillos me retan. El río bravo se siente. Que más quisiera mi diosa. Que a tu lado yo tenerte. Bueno. Voy a un banco que hay ahí un poco más para allá. No sé cómo saldré de aquí. Recojo un poco esto y ahora... Ahora grabo desde ahí otra vez. Venga. Adiós.